Las estatuas son testigos mudos de la historia, contando historias del pasado en piedra, desde el Santísimo Cristo hasta Jesús asintiendo. He aquí 20 veces que estatuas se movieron solas, capturadas en cámara. Número 20. Santísimo Cristo de Saltillo. En la mística ciudad de Sotillo, México, tuvo lugar un extraordinario encuentro con lo sobrenatural que cautivó al mundo con su espeluznante encanto. Imagínese asistir a una misa solemne en una iglesia histórica donde la luz del sol baila a través de las vidrieras, creando una atmósfera de otro mundo. Durante ese momento, la cámara de un teléfono móvil captó algo realmente extraordinario. Mientras la cámara recorría el espacio sagrado, enfocó inesperadamente una estatua aparentemente ordinaria de Cristo que se erguía pacíficamente en la distancia. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Los ojos de la estatua, tallados en piedra, cobraron vida con un realismo escalofriante, fijándose en la cámara y provocando escalofríos a quienes veían el vídeo. Era como si la mirada de la estatua pudiera mirar en lo más profundo del alma. Los escépticos no tardaron en darse cuenta de que se trataba de un truco de luces y sombras. Los ojos de la estatua se cerraron con gracia en un giro impresionante, disipando cualquier duda de que este encuentro fuera puramente óptico. Quedó claro que no se trataba de una simple obra de arte congelada en el tiempo. Era la encarnación viva de la fe y el asombro. La noticia de esta manifestación milagrosa corrió como la pólvora, tejiendo historias de intervención divina y leyendas inquietantes. La gente acudía en masa a Sitillo para contemplar en persona la fascinante estatua, atraídos por sus ojos hechizantes y el profundo sentimiento de asombro que inspiraba. La leyenda de la estatua viviente de Cristo sigue encantando a creyentes y escépticos por igual, ocupando siempre su lugar en la historia como un enigma cautivador. Número 19. El Buda parpadeante. Las estatuas de Buda se encuentran por todo el mundo y simbolizan un gran significado en la religión budista. En la vibrante ciudad de Kuala Lumpur se produjo un acontecimiento extraordinario. Varias estatuas budistas, hechas de metal y adornadas con un baño de oro, fueron vistas en movimiento por una multitud hipnotizada de más de 100 personas. Estas estatuas, normalmente inmóviles y serenas, asombraron a los espectadores mientras parpadeaban y movían las manos, la boca y el pecho. Pero el espectáculo no acaba ahí. Un suave y luminoso resplandor irradiaba del interior de estas efigies divinas, proyectando un aura encantadora que bañaba el santuario en un abrazo celestial. Los testigos se quedaron paralizados, con los ojos brillantes de asombro y admiración, mientras sus almas se conmovían ante este acontecimiento inusual que desafiaba toda explicación lógica. Imagínense el asombro de quienes habían acudido al centro para sus oraciones rutinarias, solo para verse agraciados con una maravilla tan inesperada ante sus ojos. La presencia de sus intrincados mecanismos dentro de las estatuas es imposible dada su sólida composición. Así que a todos los que han visto el vídeo les queda la duda. ¿Intentaban estas estatuas transmitir un mensaje de advertencia? ¿O se trataba simplemente de una exhibición milagrosa que contagiaba la alegría a todos los que la contemplaban? Número 18. Estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuevo México. En 2018, algo extraordinario ocurrió con la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuevo México. Parecía moverse por sí sola, según los testigos, sin embargo, eso fue solo el comienzo de la enigmática historia de la estatua. No en una, sino en cuatro ocasiones distintas, los observadores se asombraron al ver cómo corrían lágrimas por el rostro de la sagrada figura. Lo más sorprendente de estas lágrimas es que no eran gotas fugaces que se secaron rápidamente. Por el contrario, persistieron durante toda la noche y permanecieron visibles hasta la mañana siguiente. Esto sugería que la estatua había estado llorando continuamente, incluso durante las horas más oscuras, cuando todo parecía tranquilo. Tras una inspección más detallada, se hizo evidente que estas lágrimas fluían desde un ángulo realista. La cabeza ligeramente inclinada de la estatua indicaba que las lágrimas se habían originado en el centro de sus ojos y no en las comisuras. Se realizaría un análisis científico de esas lágrimas para profundizar en el fenómeno y, sorprendentemente, reveló que su composición química coincidía con la de aceites de oliva especiales utilizados en ceremonias. Teniendo en cuenta las imágenes de vídeo y las pruebas presentadas, ¿qué opina de esta extraordinaria situación? ¿Cree que es real o que se trata de un engaño? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún vídeo nuevo. Número 17. Estatua de Sai Baba. En 2006, un incidente fascinante tuvo lugar y capturó la atención de la gente en toda la India, encendiendo una ola de especulación y fascinación. Todo giraba en torno a una estatua del venerado Sai Baba, que parecía poseer vida propia. La estatua, conocida por su serena presencia, se convirtió inesperadamente en el centro de un enigmático suceso, cuando pareció encogerse de hombros, para sorpresa de todos, haciendo que una prenda de vestir se deslizara graciosamente. Naturalmente, se podría suponer que la prenda se había ido aflojando con el tiempo y simplemente se había caído. Sin embargo, un examen más detallado reveló un momento realmente intrigante. La estatua había girado deliberadamente el hombro, como si estuviera orquestando el desprendimiento de la prenda. Esta acción aparentemente intencionada dejaba a los espectadores asombrados, contemplando las misteriosas habilidades de la estatua. Pero la saga no acaba aquí. Justo cuando parecía que el incidente se había desarrollado y resuelto por completo, se produjo un giro repentino. La prenda de ropa, que parecía haber encontrado su lugar en la estatua, saltó inesperadamente del mismo lugar donde la mano de la estatua había estado descansando. La pregunta resonó en la mente de todos. ¿Se había movido de nuevo la estatua, desafiando nuestra comprensión del mundo físico? Surgirían numerosas teorías para intentar desentrañar el misterioso suceso, provocando intensos debates y reforzando aún más la noción de que el universo puede revelar ocasionalmente sus maravillas ocultas de la forma más inesperada. Número 16. Estatua egipcia. Egipto es una tierra de asombrosas maravillas que alberga numerosos fenómenos inexplicables. Entre estos misterios se encuentran los métodos de construcción de las asombrosas pirámides e incluso las tumbas inexploradas que se ocultan en el interior de la Gran Esfinge de Giza. Sin embargo, estos enigmas se quedan cortos en comparación con un cautivador artefacto egipcio alojado en el Museo de Manchester. Esta extraordinaria estatua de 10 pulgadas encierra un secreto que salió a la luz gracias a los agudos ojos del equipo de vigilancia del museo. Tanto durante las bulliciosas horas en que el museo permanecía abierto como en los tranquilos momentos previos al cierre, se produjo un suceso inexplicable. La estatua, aparentemente animada por una fuerza invisible, empezó a moverse por sí sola. El fenómeno pasó desapercibido para la mayoría de los observadores porque su movimiento era increíblemente sutil. Sin embargo, cuando las imágenes de seguridad se aceleraban, la verdad se hacía entonces inconfundible. La estatua estaba en movimiento. La estatua en cuestión representa a Neb, una antigua figura egipcia cuya existencia se remonta a más de 4.000 años. ¿Podría este artefacto intemporal ser portador de una antigua maldición desde sus orígenes? A pesar de la ausencia de cualquier presencia humana discernible o artilugio mecánico responsable de su movimiento, la estatua permanece encerrada en un cristal robusto y reforzado. Número 15. Icónicos luchadores que se mueven durante la grabación. El Museo de Cera de Ciudad de México es famoso desde hace mucho tiempo por su extraordinaria colección de figuras de gran realismo que representan a artistas famosos y personajes emblemáticos de la historia. A los visitantes siempre les ha cautivado el asombroso realismo de estas réplicas de cera, a menudo con la sensación de que podrían cobrar vida en cualquier momento. Pero, ¿y si le dijera que esta posibilidad surrealista se ha hecho realidad? Sí, es cierto, e incluso hay pruebas documentadas que lo corroboran. En un fascinante vídeo que ha salido a la luz recientemente, se puede ver a un curioso visitante paseando por los sinuosos pasillos de los museos con una cámara en la mano. Los pasillos están flanqueados por una impresionante variedad de figuras de cera, cada una de ellas elaborada minuciosamente para encarnar la esencia de la persona a la que representa. Los visitantes no tardaron en toparse con dos estatuas especialmente emblemáticas. Una era la de un cómico icónico cuya contagiosa risa resonó a través de las generaciones, y la otra la de El Santo. Una figura que trascendió el ámbito de la lucha libre profesional para convertirse en un actor legendario del siglo pasado. Cuando la cámara enfoca la figura de El Santo, se produce un giro inesperado. Sus ojos se desvían hacia un lado, algo que nunca debería haber ocurrido. En ese fugaz instante, el objeto aparentemente inanimado traiciona su naturaleza, sugiriendo una fuerza vital oculta que acecha bajo la superficie de cera. Afortunadamente, la persona que grabó el vídeo no se percató de este inquietante detalle, pues de lo contrario habría huido precipitadamente del lugar. Número 14. La estatua de Cristo mueve la cabeza. Durante una procesión, este vídeo suscitó un intenso debate y levantó muchas cejas, dejando a los espectadores escépticos de que se tratara de un truco visual engañoso. Este vídeo capta el fascinante momento en que, durante una procesión, una estatua de Cristo levanta delicadamente la cabeza hacia arriba, casi como si estuviera imbuida de vida. La claridad visual de la grabación es absolutamente asombrosa, permitiendo a todo el mundo ser testigo de cada minúsculo detalle, incluida la cautivadora sombra que proyecta la cabeza en movimiento a la radiante luz del día. Esta extraordinaria prueba supone un desafío inmensamente formidable para los escépticos. Sin embargo, ante este fenómeno innegable, algunos individuos persisten en contemplar la posibilidad de una manipulación. Especulan con la posibilidad de que la estatua haya sido manipulada de algún modo, sobre todo porque los espectadores del vídeo parecen sorprendentemente ajenos a este milagroso suceso que se desarrolla ante ellos, sin mostrar el asombro y la admiración que cabría esperar, lo que profundiza aún más el enigma que rodea al extraordinario suceso, dejándonos con una sensación de profundo deseo de desentrañar sus misterios. Número 13. Coronas de los Catskills. En 2016, un grupo de amigos se embarcaría en una aventura de senderismo en las cautivadoras montañas de los Catskills, en el sureste de Nueva York. Durante su expedición, tropezaron con una visión extraordinaria, una luz radiante procedente del interior de una cueva. La curiosidad se disparó cuando se aventuraron a acercarse y se asombraron al descubrir una hoguera encendida en el interior de la caverna. Pero no fue lo único que encontraron. Junto al fuego, se toparon con una desconcertante estatua adornada con clavos en los ojos y una soga alrededor del cuello. Al instante, la imaginación echó a volar y las mentes de los hombres se arremolinaron pensando en misteriosos rituales que se desarrollaban en aquel extraño escenario. Era evidente que la estatua pertenecía al reino del vudú, una antigua práctica conocida por su asociación con actos malignos. La gente suele emplear estatuas vudú para dañar a otros, con la esperanza de que la desgracia caiga sobre sus adversarios. En este caso, la proximidad de las estatuas al fuego podría indicar una posible conexión con un ritual satánico. Cautivado por el aura de la estatua, uno de los amigos que tomó la impulsiva decisión de llevársela a casa. Sin embargo, su excitación pronto daría paso a la inquietud y a una sensación de urgencia. La estatua mostraba comportamientos peculiares, cambiando de posición de forma autónoma y emitiendo un olor nauseabundo que impregnaba el aire. Al darse cuenta de la naturaleza inquietante del hallazgo, decidieron deshacerse de ella rápidamente, deseosos de cortar cualquier tipo de conexión con su inquietante influencia. Número 12. Blancanieves. México tiene un parque temático que presenta a Blancanieves y los siete enanitos. Sin embargo, hay una estatua de Blancanieves en particular que es extremadamente aterradora. Incluso sin ningún elemento adicional, la estatua ya es espeluznante. Pero lo que la hace aún más escalofriante es el parpadeo de Blancanieves captado por un cámara. Este movimiento inesperado asustó por completo al cámara, que tuvo que huir. Algunos especulan con la posibilidad de que la estatua tenga un mecanismo oculto, aunque parece poco probable dado su aspecto simplista y mal pintado. Sorprendentemente, nadie ha podido refutar la autenticidad del vídeo. Por lo que sabemos, es auténtico. Independientemente de si la estatua se mueve realmente o no, sigue siendo increíblemente inquietante. Número 11. La estatua de la diosa Kali parpadea. La diosa Kali, figura prominente del hinduismo, encarna un inmenso poder y es responsable de las fuerzas de la aniquilación y la muerte. Posee una presencia extraordinaria que se caracteriza por su llamativa tes azul y la sobrecogedora visión de sus cuatro brazos. Estos poderosos miembros sirven a un propósito sombrío. Infligir tormento a sus víctimas hasta su inevitable desaparición, restaurando así el equilibrio y el orden en el mundo. Recientemente ha aparecido en internet una grabación de vídeo de la diosa en un cautivador museo de la India que muestra una estatua de Kali. A muchos espectadores les llamó la atención la intensidad escalofriante con la que la estatua mira hipnotizada a la cámara. Sus ojos siguen a las cámaras. Cada movimiento parece estar encerrado en una espeluznante conexión. La visión de su siniestra sonrisa parecía sugerir un conocimiento malévolo, como si pudiera penetrar en nuestros corazones y transmitir un escalofriante mensaje de que nuestros destinos estaban intrincadamente entrelazados con su implacable poder. La sola representación de la diosa ya es profundamente aterradora. Sin embargo, la imagen perdura en la mente de todos los que han visto el vídeo y se niega a renunciar a ella. Si este vídeo te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Buda abre y cierra bien los ojos. Ahora nos transportamos a un sereno templo budista enclavado en los encantadores paisajes de China. Dentro de esos muros sagrados tuvo lugar un acontecimiento extraordinario, capturado por la cámara para que todos lo vieran. En esta extraordinaria grabación, una colosal estatua de Buda ocupa el centro del escenario, especialmente cuando los monumentales ojos de la deidad cobran vida, parpadeando con el anhelo de despertar por completo. Aunque su intento de abrirse por completo se queda corto, se balancean con gracia, permitiendo a todo el mundo vislumbrar sus profundidades ocultas. A pesar del aspecto envejecido y borroso de los vídeos, reminiscencia de un tiempo pasado, los observadores más agudos verán curiosas sombras en lugar de la prístina mirada blanca de la estatua. Estas misteriosas manchas afirman que los ojos de Buda han salido de su letargo, invitando a todos a reflexionar sobre sus profundos secretos. Número 9. Estatuas gigantes se mueven en Vietnam. En el corazón de Vietnam se produjo un acontecimiento extraordinario que cautivó la imaginación de lugareños y visitantes. Fue un día en que la colosal estatua, de la que se rumoreaba que llevaba siglos inmóvil, sobresaltó al mundo con su inesperado movimiento. La ladera de una montaña se engalana con una vibrante procesión de curiosos lugareños deseosos de presenciar el que probablemente sea el fenómeno más insólito del siglo. Pero entre ellos se encuentra un agudo observador, armado con una cámara y dispuesto a captar cada detalle monumental. A medida que la multitud crece, una melodía unificada surge de repente de entre los congregados. Y en un abrir y cerrar de ojos, la colosal figura cobra vida. Fue una transformación inexplicable que se desarrolló ante los ojos de cientos de espectadores. La imponente estatua, de la nada, extendió el brazo como si estuviera tendiendo un tierno abrazo a la multitud. Fue un momento etéreo, una convergencia de lo místico y lo humano. El cámara, emocionado hasta las lágrimas, observó a través de su objetivo cómo la túnica de piedra de la estatua se ablandaba y ondeaba como alas celestiales, desafiando las leyes de la gravedad. En medio de este extraordinario espectáculo, los testigos se hacían una pregunta. ¿Las túnicas de piedra se transformaron realmente en tela? ¿O se trataba de una ingeniosa ilusión? Por si fuera poco, una mano sale tímidamente de debajo de la túnica y saluda modestamente a la multitud. Fue un gesto fugaz, como si la estatua hubiera reconocido su presencia y su experiencia compartida. Poco a poco, la estatua vuelve a su quietud anterior y concluye su animado interludio. El espectáculo transformador que había extasiado a los corazones se desvanecía en la memoria. Número 8 Estatuas de ángel abren los ojos durante la oración Durante una sesión de oración tuvo lugar un curioso incidente que sobresaltó a la estatua de ángel. En el interior de una iglesia, un predicador de voz potente se dirigía a un pequeño grupo de personas que le rodeaban. A pesar de su proximidad, el predicador cree que es necesario bramar y rugir, algo que sacude a la estatua dormida y la obliga a abrir los ojos. Sin embargo, no se puede negar su fervor y su pasión. El enfoque principal del vídeo que capta este acontecimiento parece centrarse en el predicador mientras exclama, alaba e insta a la pequeña, pero igualmente entusiasta congregación a unirse a él para convencer a la estatua de que abra los ojos. ¿Una señal milagrosa de Dios? Tal vez. Y he aquí que, tras un breve momento de fervorosa devoción, la figura angélica accede y abre los ojos. Se trata nada menos que de un milagro maravillosamente intenso y un tanto desconcertante. Número 7. Estatuas aplauden. Una escena hipnotizadora que se desarrolla entre los sagrados muros del Oratorio de San José de Montreal, enclavado en la cautivadora provincia de Quebec, Canadá. Un grupo de turistas curiosos se embarcó en un encuentro inolvidable que captó un acontecimiento extraordinario en sus dispositivos de grabación. Al pulsar el botón de grabación, no sabían que estaban a punto de ser testigos de un enigma que desafiaría toda explicación racional. Al comienzo de su documentación, los asombrados observadores comentaron un inconfundible sonido de aplausos que resonaba por todo el sagrado espacio. Intrigados, giraron sus cámaras y permitieron que sus objetivos recorrieran toda la extensión de la iglesia para su desconcierto. Entonces, se encontraron completamente solos, envueltos en un profundo vacío con el eco de las palmas. Mirando atentamente hacia el altar central, vieron la figura de una estatua solitaria y sorprendentemente, sus manos parecían estar ensarzadas en una animada ovación, cada palma chocando con la otra con gran vigor. Los escépticos bien podrían descartar este fenómeno como un truco de la cámara, atribuyendo los movimientos aparentemente jubilosos de las manos a la captura imprecisa del equipo de baja calidad. Número 6. María la Llorona. Una estatua de la Virgen María de propiedad privada que estaba enclavada dentro de una humilde capilla familiar. El propietario hizo un descubrimiento sorprendente. Los ojos de la estatua derramaban lágrimas de un líquido rojo. Este fenómeno extraordinario se produjo justo antes del periodo solemne de la cuaresma, lo que llevó a muchos a interpretarlo como una señal de la propia Virgen María, instando a la gente a hacer sacrificios durante el tiempo sagrado. Desconcertado por esta experiencia, el propietario de la estatua recurrió a los conocimientos de un experto. Y a pesar de un examen exhaustivo, la naturaleza del misterioso líquido rojo seguía siendo imprecisa, dejando a todos desconcertados. Finalmente, se tomó la decisión de trasladar la estatua a otra iglesia, dando a todo el pueblo la oportunidad de presenciar el extraordinario espectáculo. A medida que el líquido rojo seguía manando de los ojos de la estatua, naturalmente fue a parar a las vestiduras del sacerdote. Intrigado por la importancia del acontecimiento, el padre Ricardo se sintió obligado a compartir su milagroso suceso con todo el mundo. Se puso en contacto con los medios de comunicación y en poco tiempo la noticia de la estatua de la Virgen llorando corrió como la pólvora, inspirando una oleada de peregrinaciones. Devotos y curiosos acudían en masa a contemplar la estatua en busca de consuelo, esperanza e intervención divina. Se convirtió en un destino sagrado, un lugar donde los visitantes podían derramar sus corazones en oración, buscando las bendiciones de la venerada estatua. Número 5. La Virgen María de la Isla Imagínese transportado a la encantadora tierra de Irlanda, un país impregnado de un profundo fervor religioso. En el verano de 1985 se produjo un fenómeno extraordinario en esta tierra mística y los rumores se extendieron como la pólvora, llamando la atención de la BBC. Esparcidas por distintos condados, unas estatuas iniciaron una misteriosa danza propia que desafiaba toda explicación. En aproximadamente 30 lugares diferentes, estas estatuas veneradas por su simbolismo divino comenzaron a agitarse y los fieles que habían visto el suceso como un mensaje celestial, tal vez incluso una intervención milagrosa de la propia Virgen María. La primera de estas estatuas animadas fue capturada en un pueblo adormecido donde levitó asombrosamente y se paseó con gracia por los sagrados jardines de la iglesia. En medio del asombro generalizado se desencadenaría un trágico giro de los acontecimientos. Los manifestantes, movidos por sus contradictorias creencias, intentaron silenciar esta danza etérea. Sus acciones condujeron a la destrucción final de una magnífica estatua de saliva equilibrada para consternación de los devotos creyentes y de quienes habían sido testigos de su gracia divina. Número 4. Jesús asintiendo. Dentro de los sagrados muros de la iglesia de Santa Ana tuvo lugar un acontecimiento extraordinario ante los ojos atónitos de sus fieles congregados. Un día, como cualquier otro, la gente se había reunido para celebrar la santa ocasión del Viernes Santo. El aire estaba lleno de reverencia y expectación impregnando cada rincón del sagrado espacio. Una solemne procesión tuvo lugar dentro de la iglesia y la estatua de Jesús que generalmente residía dentro de los confines de un ataúd de cristal sería retirada temporalmente. A medida que comenzaban los hipnotizantes rituales de la misa, un espectáculo sobrecogedor se desplegaba ante los ojos de los espectadores. La estatua de Jesús había empezado a mover la cabeza de forma suave y afirmativa. El inesperado movimiento de la estatua sagrada provocó una oleada de excitación entre la multitud. Susurros de incredulidad y asombro resonaron en los bancos. ¿Se trataba de un acuerdo divino con las palabras sagradas pronunciadas durante la misa? ¿O tal vez un milagro extraordinario al que se concedió una bendición en este Viernes Santo? La ocasión trascendental fue meticulosamente grabada por una cámara que preservó para siempre el milagroso acontecimiento. Desde aquel extraordinario día los devotos asistentes a la iglesia han intentado descifrar el profundo mensaje que escondían las estatuas con sus mentes rebosantes de curiosidad y contemplación preguntándose y reflexionando sin cesar sobre el significado exacto de aquel acontecimiento. Número 3 Conmovedoras figuras de museo En la India hay un museo que se adentra en la rica historia de las deidades del país. Sin embargo dista mucho de ser corriente y su ambiente se aleja de lo convencional. En su lugar envuelve a los visitantes en una atmósfera escalofriante y de otro mundo que recuerda más a una casa encantada que a una colección de artefactos. A medida que nuestro osado aventurero recorre el museo una sensación de expectación se apodera de él provocándole un escalofrío. Las estatuas adornadas con una intrincada artesanía poseen un diseño peculiar que parece desafiar las leyes de la normalidad. Su inquietud es palpable cada una congelada en una pose que evoca una inquietante sensación de desasosiego. De repente las estatuas que adornan el museo cobran vida balanceándose y girando como si estuvieran atrapadas en una extraña danza. El espectáculo es hipnótico y desconcertante a partes iguales como si el velo entre lo mortal y lo divino se hubiera disuelto momentáneamente. Naturalmente el cámara hipnotizado por el espectáculo se apresura a retirarse y deja que uno se pregunte ¿habrá acumulado este lugar abundante energía negativa que anima a las figuras antaño inmóviles? ¿O tal vez una presencia maligna acecha en sus confines? Es un misterio que invita a la reflexión y que deja a todos reflexionando sobre las fuerzas que pueden estar en juego. Número 2 Estatuas de Buda en movimiento En un incidente extraordinario que tuvo lugar en los serenos confines de un templo de Kuala Lumpur ocurrió algo inesperado que dejó atónitos a más de 100 individuos. Sin previo aviso todas las estatuas budistas del templo cobraron vida. Los testigos relataron el sorprendente momento en que un radiante rayo de luz surgió de la nada y envolvió todo el lugar sagrado. Fue como si las estatuas hubieran sido despertadas por algo de otro mundo e iniciaran una serie de movimientos sorprendentes con vigor y vitalidad. Al principio algunas estatuas se agitaron y sus labios y pechos se movieron sutilmente como si respiraran. Sin embargo en unos instantes se produjo un espectáculo hipnotizador cuando todas las estatuas empezaron a mover los dedos y a guiñar juguetonamente los ojos evocando la ilusión del habla. Sorprendentemente este suceso se grabó en vídeo lo que permitió a los espectadores juzgar por sí mismos la convincente evidencia. Ante un espectáculo tan extraordinario uno podría sentirse tentado a huir del lugar. Contemplar el suceso plantea interrogantes sobre si fue una manifestación divina, un delirio colectivo o incluso la obra de espíritus traviesos. Número 1 Estatua gigante de madera ya puede moverse A veces las estatuas pueden ser obras de arte cautivadoras y esta escultura es un ejemplo perfecto. Esta extraordinaria pieza se asemeja a un hombre entrelazado con un árbol con extremidades que parecen ramas y aspecto de madera. Sin embargo el aspecto más llamativo es el rostro de esta criatura que mantiene una expresión solitaria y apenada con sus vivos ojos azules pareciendo un personaje sacado directamente de un cuento popular. Los movimientos sutiles casi imperceptibles de la escultura la hacen aún más fascinante. Las cejas se mueven con delicadeza acentuando la expresión melancólica del rostro. El brazo se mueve suavemente como suplicando al público que actúe mientras que la boca se mueve ligeramente intentando transmitir un mensaje. Nos vemos en el próximo video.